Estar solos, mirando a los ojos, metiéndonos por un rato, así como hacen todos, a lo largo de tan solo mis ojos, y así se toco en el asunto, porque hay que darme al ser juntos, a que me llamo hacia casa y nada, yo ni le pregunto si bailas, de ti que bailo, de ti que fumas, abrigado, pecho alto, a la noche a viernes, una vez me tome, vamos mamá, mamá, nena, y tenemos y entonces, nos suben a fuego, queman pa' la noche, la puta de ti que no conoce, loco con la music, me acabo y cerrame, yo soy lo mismo, cuando fue de que te mueve, la original, mi gente, flan, pero me odia. Con tu vida, 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 que ensayo, tu amor, tu vida, 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 y no llevan y salen, así como hacen todos, entonces, no llevan nuevos panoros, Porque queremos ser juntos Antes que te emocionan Ayúdame, yo te cuento la canción Esos olores Se enamoren Me gusta tu guini como brilla mi Que suena que era bonita Y tratar como de calza de goni Me gusta tu rosa también Y tus honores Subete a mi Esos olores No como el roboite No pa' que me guste cuando te suelte Me gusta tu guini como brilla mi Y tus honores Y tus honores Y tus honores Y tus honores Y el que conozco lo que a todos Así como así todos Hablo lo que están solos Y tus honores Yo soy tan tonto te lanzo Hablo lo que conozco No es el mundo Ya que somos de granos Por ahí que no suelte la mano a todos Y sin saber su nombre Lo hace su nombre Ya te dije el nombre Pues rico Sé que quieres serlo Mas si pude entenderlo Repite el control de tu cuerpo Y solo pa' tu peso Para perder la calma Que lo mejor es que la ventura no llama Ella está cambiando el paso Movimiento Para morir el mundo Ahora hay viento Viento Sigo echándome en pie La noche La noche se está tarde Y tomó también su juego Para tratar quitarle su timidez Para así contemplar su desnudez Y te interesa en la vida Esquivo A sus ojos con las que hoy en suede Y aunque no le queda De seguimiento Pero te tiene en pie Y yo solo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Siéntanos por un rato Así como es que todos Que ya no hay nudos Así que todos los tenés juntos Porque queremos ser juntos Ambrose para caminar noch a pase ¡Suscríbete!